El autobús terminó, sin patria va, sin patria va con el autobús Venga, salude, eso, gracias mi grande, eso Ey El remojo del puente Que vayan corriendo Las cocas, las cocas Las cocas, las cocas, porque es el puente que pasa Estoy detranendo el puente de nuevo Ándale, Vicky Hola, hola 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 Gracias. Gracias. Gracias.